Una vez realizadas las pruebas de actividad máxima de los músculos que estamos valorando, podemos visualizar el resto de los test que hagamos en la sesión en porcentaje de la actividad muscular, además de en microvoltios. Hay que aclarar que la opción de porcentaje de la actividad siempre está disponible, pero metodológicamente es más correcto aplicarla cuando se ha obtenido un buen valor máximo para establecer los porcentajes. Estando en la ventana de ejecución de pruebas, simplemente tendremos que seleccionar un ejercicio, repetir uno anterior o continuar con la siguiente prueba de la sesión. Tras haberlo seleccionado y antes de pulsar en iniciar la prueba, pulsaremos sobre el botón de la parte superior derecha que indica amplitud en microvoltios. Tras pulsarlo, el botón cambiará a porcentaje de la máxima contracción voluntaria. Esto nos indicará que estamos ejecutando la prueba en porcentaje de la actividad máxima. Cuando pulsamos iniciar prueba, se comenzará a mostrar la gráfica de electromiografía en porcentaje de la actividad muscular máxima. Para facilitar la interpretación de los datos, tanto para el especialista como para el paciente, encontraremos unas bandas de actividad que muestran la zona de activación en la que estamos trabajando. La zona de relajación es una banda verde entre el 0 y el 10% de la activación máxima. Una zona intermedia sombreada en blanco desde el 10% hasta el 40% de la máxima actividad. Un rango de trabajo de fuerza entre el 40% y el 75% con fondo amarillo y el rango de potencia en rojo lo encontraremos a partir del 75% de la actividad máxima. Estos datos ayudan a contextualizar los valores que estamos obteniendo. Cuando hayamos terminado nuestra prueba pulsaremos en finalizar y podremos realizar los siguientes test tanto en porcentaje como en microvolte. ¡Suscríbete al canal!